Hay más de mil bomberos que quedaron fuera de un acuerdo de nocturnidad tras una denuncia del convenio que se había realizado por COFE. Los bomberos no cumplen las 192 horas semanales que deben hacer y cada funcionario en promedio hace más de 260 horas al mes y no son pagas. Por eso a las 14 horas estuvieron reunidos en la asamblea y Daro está con ellos. Así que antes de meternos en los bomberos, contanos Daro, ¿dónde estás? ¿Cómo estás fuera? Buenas tardes. Chicas, está frío. Por suerte... Buenas tardes para todas. Por suerte entramos en el sindicato de funcionarios policiales y estamos con un techo y cubiertos porque la verdad que está bastante frío. No sé si ayer alguna se mojó de noche, yo me guardé tempranito y no me mojé, pero la verdad que está fresquito. Y bueno, ustedes estaban hablando recién y tocando el tema de que los bomberos se habían reunido y que estaban justamente discutiendo el tema. Así que bueno, estamos con John Ceballes, que es delegado de los bomberos dentro del sindicato policial. John, bueno, gracias por recibirnos y gracias a todos los que están atrás de cámara también porque hay una cantidad de gente. Buenas tardes a toda la audiencia, buenas tardes a los compañeros. Sí, estamos justamente ahora en estos momentos en la asamblea por el tema que se ha truncado un poco la nocturnidad para los bomberos. En una tripartita que hubo con el Ministerio del Interior, Ministerio de Trabajos y los sindicatos policiales reunidos en conjunto, se pudo lograr algo que veníamos reclamando hace mucho tiempo, que era la nocturnidad para todo el personal policial, de la cual bomberos también están incluidos, por supuesto. Y bueno, había sido un logro muy bueno, excelente para todos porque es en beneficio de todos los policías, los bomberos incluidos. Pero ahora nos encontramos con que el convenio está truncado porque un sindicato quedó fuera del convenio por no haberlo firmado y mediante COFE pone trabas en el convenio. Lo que habría que aclarar es que podría quedar truncado, pero la parte de los afiliados del sindicato de bomberos y no la parte de los afiliados del sindicato de SIFON, que fuimos los que firmamos el convenio y estamos dentro del acuerdo. De toda forma, a los compañeros bomberos que están afiliados a ABU, que queden tranquilos porque esto lo vamos a destrabar y va a ser para todos los bomberos porque acá todos los bomberos somos uno y por más que estemos en un sindicato algunos y en otros otros, esto se va a destrabar y va a salir para todos los bomberos del país. Una pregunta, se reunieron hoy, hablaron que a qué llegaron o a qué decisiones llegaron para llevar adelante justamente esa recuperación, ¿no? Bien, las decisiones son muy fáciles porque ya está firmado algo. En estos momentos está trancado, pero lo vamos a poder desbloquear porque algo que fue firmado para todo el Ministerio del Interior, inclusive bomberos, no puede ser que quedemos fuera en esta oportunidad. El sol cuando sale, sale para todos y bomberos están desentos de eso. ¿De quién depende que esto se destrabe? ¿De COFE, del Ministerio? Va a depender del Ministerio del Interior y de COFE, por supuesto, con el sindicato de bomberos de ABU. Aprovecho para preguntarte porque no muchas veces se habla del tema, pero ¿cuáles son las condiciones en las que trabajan los bomberos hoy? Podríamos decir que estamos muy regular, las condiciones son muy pésimas, tenemos la gran falta de personal. Hace un rato lo hablábamos en la asamblea, los compañeros de acá de Puerto están saliendo en una dotación, en un camión de bomberos están saliendo dos personas, un chofer y un combatiente. Tú imagínate la escena de lo que sería un incendio, el chofer dándole agua al combatiente y nada más. Después, por supuesto, vienen los apoyos y demás, pero la respuesta inmediata la están haciendo dos bomberos y eso está pasando en casi todos lados. ¿Y eso por qué pasa? ¿Hay falta de bomberos? ¿Hay falta de lugar? ¿Cuál es la...? No, es la falta de personal, que esto lo venimos arrastrando hace muchos años, no es de ahora, solo que al no haber habido ingresos estamos con el problema de la falta de personal. O sea, ¿la gente no entra o no busca el trabajo de bomberos? No hay llamados, recién ahora salieron llamados para bomberos que van a ser llamados para combatientes y para choferes, pero recién ahora, un poco también porque los sindicatos estamos presionando en ese sentido y luchando para que puedan haber llamados porque no podemos, yo le digo a la población, que no podemos a veces abarcar con todos porque no somos superhéroes, somos personas como tú, como yo, que bueno, que salimos todos los días a la calle a luchar y que a veces no se puede solo. ¿Qué respuesta reciben ustedes cuando piden más personal? Bueno, a veces son la problemática que tiene el Estado de las carencias económicas y bueno, pero en este caso estamos hablando de la vida si viene de las personas, digo, esto no se puede dejar de lado porque a veces no haya rubro en el Estado, me parece que tendríamos que ver, estudiar y enfocarnos en bomberos, en este caso, para que una pronta respuesta, que no sean solo 80 cupos, 100 cupos, precisamos muchos más. ¿Cuál es el sueldo base de un bombero? Y anda en los 32, 34 mil pesos más o menos. Y digo, ¿hay una evolución salarial sólida? Digo, ¿está bueno cuando...? Sí, sí, la ha habido, lo tengo que decir, desde que está el Frente Amplio en el gobierno, se ha ido modificando los salarios de la policía en general y han sido buenos para lo que eran antes, ¿no? ¿Bomberos también? Por supuesto, porque somos parte del Ministerio del Interior y el sueldo es para todos por igual. Pero algo que quede en claro, el sueldo es para todos por igual, pero bomberos tienen una recarga horaria excedida de lo que es la policía. Eso te iba a preguntar, ¿cuántas horas trabajás vos, por ejemplo, con un bombero tipo...? Un bombero normal hace una guardia de 24 horas y descansa 48 horas. ¿Así parejito todo el mes? Parejito todo el mes. La última, ¿qué puede pasar en caso de que justamente no se destrabe y se pierda esa nocturnidad? O sea, te vuelvo a reiterar... O sea, porque está firmado, no es que... Por supuesto, ya está firmado por los dos ministerios y por los sindicatos en conjunto. Por supuesto. Esperemos que no, que no pase y vamos a lograrlo, que no va a pasar, pero los que estamos afiliados a este sindicato policial no la perderíamos porque lo firmamos, es lo que te decía hace un rato. ¿Los que no están asociados al sindicato policial...? Podrían verse, pero digo, sería muy injusto y vamos desde este sindicato, desde la dirección de este sindicato, vamos a tratar de que eso no suceda. Hay equipo, hay equipo. Por supuesto que hay equipo. Hay equipo. Gracias a ustedes y estamos a las órdenes. Bueno, chicas, lo escucharon, clarísimo. Digo, están peleando por algo que ya tienen firmado y son derechos que ya lo han ganado. Entonces, bueno, esperemos que se destraga rápidamente y que evidentemente sigan con esa nocturnidad que tenían ganada, ¿no? Querido Daro, la verdad que sí, está buenísimo tenerte. Te veremos en un ratito nada más. Recién estábamos hablando de cómo es un ambiente que tanto nos gustaría. Me gustaría, por ejemplo, saber más de cómo funcionan las corrientes de aire, el humo, hacia dónde correr, las cosas que son fáciles de incendiar, sí que no, porque es un mundo increíble. Habría que saber más de eso.